¡Pum! ¡Ahí más arriba! ¡Sí! ¿Qué estaba ahí haciendo? Le di dos huérgenos al capo ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! Dos huérgenos al capo ¡Tú para arriba, Mario! Sí, yo también, Pip ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si me sale! ¡Vamos! ¡Vamos, miedo! ¡Vamos! ¡Esto es Mario no está mal! ¡No se ve cómo hubo! No, no, no.